... Sus grandes maestros, Gilberto Bermúdez y Pacho Rada, fueron quienes le enseñaron a tocar el acordeón y le dieron las primeras lecciones sobre el folclor colombiano. A partir de ese momento, comenzó a recorrer todos los pueblos de la costa atlántica. En uno de esos recorridos, y después de prestar en forma voluntaria el servicio militar, decidió emparrandarse. Pasaron varios días y no daba señales de vida. Sus familiares y amigos pensaron que había muerto. Decidieron velarlo como es costumbre en esta tierra. Nueve días y nueve noches de velorio. Sin embargo, al quinto día apareció, ante sentimientos mezclados de estupor y alegría, de todo un pueblo que se negaba a creerlo. Y de allí salió la canción que inmortalizó al maestro Abel Antonio Villa. ¿Cuándo usted hizo su aparición? No, estuve grande. Aullaban a todos los perros a las dos de la noche cuando llegué al pueblo. ¿Le daba la bienvenida? Sí, claro. Ahí lloró todo el mundo. La maquita que inda, por la casita. Puro la maquita y talón en la puerta de la calle. Y cuando usted llegó, ¿cómo vio usted la expresión de las personas? De susto. Yo, todo, todo. A los amigos de mi familia, llorando, hasta los niños, llorándome por la muerte de Abel Antonio. Ese empezó cuando yo dije, A mi padre, a mi padre le dijeron que Abel Antonio lo había matado en el banco. Fueron cinco noches que me hicieron de velorio. Para mí no me he hecho, todavía me he dejado. Abel Antonio, no llores. Que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar. Que eso le pasa a ver que se vayan a caminar. Pero el beso que me aderece, me llega el alma. Porque cuando yo dije, Pobrecita, pobrecita, madre mía. Por mi muerte, lo mucho que sufriste. Abel Antonio, no muere todavía. Abel Antonio, muere cuando Dios lo necesite. Por la eternidad y la eternidad. Y se fue resucitado, que fue el año 43. Que dice, Yo recuerdo el año 43, cuando me hicieron cinco noches de velorio. Ahora de nuevo resucité, y sigo siendo el mismo Abel Antonio. Ahora de nuevo resucité, y sigo siendo el mismo Abel Antonio. Era el velorio que me hicieron, Abelito. Mi pobre madre, llorándome en mi tierra. Sobre la mesa encontré un Cristo, acompañado de cuatro velas. Sobre la mesa encontré un Cristo, acompañado de cuatro velas. El día que muera, que me hagan dos cajón, porque no quiero morir solo. Hay uno para mi acordeón, y otro para Abel Antonio. Hay uno para mi acordeón, y otro para Abel Antonio. Y ya llegó el resucitado, y soy Abel Antonio Villa. Y mi acordeón estaba llorando, con los parranderos en la cantina. Maestro, ¿qué experiencia le dejó a usted la muerte, el resucitado? Mire, me dio la experiencia, y el mundo por amistad, en mis cantos. A mí nadie me consuela, a mí nadie me consuela, desde que murieron mis padres. El día que este negro se muera, solo queda la fama en la calle. Y el día que este negro se muera, solo queda la fama en la calle. El día que este negro se muera, queda la fama en la calle. El día que este negro muera, solo queda la fama en la calle El día que este negro muera, solo queda la fama en la calle Coral Ibe se está poniendo viejo, le cortan el tronco y todavía no muere Sus canciones han traspasado las fronteras colombianas y la ha difundido con esa gracia que lo caracteriza en países como Panamá, Costa Rica y Estados Unidos Todos lo han ovacionado y en los sitios donde realiza sus presentaciones ha sido tan grande el éxito que se han agotado las boleterías Es un músico que ha hecho gala y se inorgullece de su color El mismo se denomina el negro Abel Antonio Que tengo dos novias Tiene dos novias, maestro, a ver cuéntenos, ¿quiénes son esas novias? Una enfermera de 18 años Dios mío, pues Yo nunca tengo que decir que es 15, no hay vieja porque la vida lo que dan es calor y yo aquí está frío Usted no, usted está muy bien, usted está en 35 años Bonita Usted, ¿qué tal que el negro se acerca ya? Yo me imagino que el maestro, una persona que rompió corazones, que batió récord entre el sector femenino Sí, gracias Pero mi pregunta es, ¿cómo hacen estas dos mujeres para compartir su amor? ¿No son celosas? La que está que es celosa La otra no, la otra me consiento, me dice que me quiere Y es verdad porque la mujer nace con el amor y el hombre lo reclama Pero no son como muy jóvenes, maestro No En el amor no hay viejas Ajá Oigo Y usted todavía está fuertísimo Sí, porque adonde hay se ve, se gasta y queda ¿Donde hay qué? Adonde hay se ve, se gasta y queda ¿Y cómo se explica eso? Explícale a nuestra teléfono Se explica porque El que ha sido Y es Y siempre El que ha sido Es, siempre ha sido Es Así como estoy yo Claro, todavía mejor dicho, fuertísimo Uy, ¿y usted cómo ha hecho, maestro? Usted siempre Bien vestido Todavía rozagante No se le ve ninguna arruga Se ve que ¿Le gusta la buena vida? ¿Cuálidad de siempre? Sí, señor Esa buena vida Pero tiene una gran fanaticada Sobre todo en el sector femenino Sí, claro Eso más Eso me tiene así Preparado Significa que va a tener mucho más novias todavía Más mal, claro, todavía Por la forma de vestir Es uno de los más elegantes Que se ha visto en la música vallenata Su color preferido Es el blanco Que heredó de su padre Y en conmemoración A las noches de velorio Cuando lo creía muerto Hay una cosa que me llama muchísimo la atención Usted siempre está como bien vestido No deja para nada el sombrero Y hay una cosa El maestro es amante del color blanco Aunque hoy está vestido de negro Gracias, señor ¿Y por qué el blanco? ¿Qué significa el blanco para usted? Hombre, porque yo El blanco es paz Paz ¿Eso lo heredó de su padre? Soy moreno, soy negro Pero de alma blanca Ay, qué lindo De alma blanca, sí, señor Pero su padre Usted heredó Como usted me decía Que heredó mucho Su afinidad por el color blanco Por su padre Por mi papá ¿Usted siempre viste de blanco? Vete a ver Vete a ver Yo me fui de eso En mi Vete a ver Yo Cuando me siento bien Vete a ver Es blanco ¿Y cuál es el ritual ¿Y cuál es el ritual de los sombreros Que tampoco lo dejan? Yo no lo dejo el sombrero Porque el hombre por lo menos Yo con mis sombreros me entro a parar Y muchos Cuando vencen los sombreros No me conocen Claro Quiere hacerlo para ver si se parece Me identifican con él No, no, no Usted Sus sombreros Mis sombreros Entre sus obras musicales se destacan La muerte de Abel Antonio No me carguen luto Yo tengo mi candelaria El higuerón Amalia Vergara Y muchas más Interpretadas en forma magistral Por Alfredo Gutiérrez Y el desaparecido Rafael Orozco Entre otros ¿Cuál de todos sus artistas Consere usted Que le interpreta mejor sus canciones? Compadre Alfredo Gutiérrez Mi compadre Alfredo Gutiérrez Gutiérrez se me interpreta Toda mi música Porque yo soy completo Completo Yo hago la letra Mi melodía Ejecuto el acordeón Interpreto mis propios aires ¿Como cuáles aires? El paseo El son El merengue La puya El amor a moro El amor a moro Hoy se ha enviado Del amor a moro La mejor melodía Que hay El amor a moro El amor a moro Porque esa En esa Se sirve para Interpretar Toda mi música Aló Aló La mi reina linda Querida Aquí hombre Estoy grabando Un programa en la Para Telecaribe Para Telecaribe Para Telecaribe Y en plena grabación Dejan al maestro Una novia Esta es mía La hija de mi vida Ah, claro Yo la voy a pasar aquí Claro Aquí está Para Dona Otara Muy bien, gracias Estamos aquí En la plena grabación De encuentros Y el maestro Nos está brindando Un excelente reportaje Oita mía Hombre Estoy aquí Empañado Sí Qué mamía linda Yo Desde aquí Salgo De aquí Salgo Para Para un Entierro Que murió Un amigo Peñalosa José María Peñalosa Un gran amigo Y compañero Y hermanos Del arte Bueno mía linda Te quiero mucho Un abrazo Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Muy abido Del maestro José María Peñalosa Mucho Sí Compañero mío Vivencias ¿Qué significó Para usted La muerte Del maestro Peñalosa? Mucho Como lo he recibido Con mucho dolor Pero con mucha Espresión Espiritual Para conceder El derecho Y te Saber Sostener Que fue Mi amigo Usted hablaba Del amor Amor ¿Por qué no Evocamos Esa canción Que prácticamente Inter Se internacionalizó? El amor Amor Es Autorco Desconocido Pero yo Tengo Un anécdoto Muy grande Que enterré A mi papá Con el amor Amor ¿Cómo dice La canción Maestro? Dice Mi alma Tiene un dolor Y un sentimiento Grande Tocando el amor Amor En la tumba De mi padre Hoy que vengo Hoy que vengo A despedirte Padre de mi corazón Tocando Tocando Cantando el amor Amor Como en vida Me hiciste Este es el amor Amor El amor Que me diverte Cuando estoy En la parranda No me acuerdo De la muerte Dice el amor Amor ¿Qué significa? Y canté Esos versos Los hice Cantando en la calle Desde De morir Con 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 El El cuerpo De mi papá Por la calle Hasta llegar A la semilla Hablando de piedras De moler Su tierra Ya no ha vuelto Más a Yo siempre voy a visitar Voy a Yo no olvido En el pueblo Allá tengo Todas mis piedras Sepultadas Tiene una finquita En Pibia Pero es en el pueblo El lado me quedará El El estadio Y de la universidad Y hasta que yo Me quedamos A un lado De un colegio De Becherato Y por dentro Es en el pueblo Siempre ha reconocido El talento De juglares Como Emiliano Zuleta Vaquero Francisco Pachorrada Batista Luis Enrique Martínez El Pollo Juancho Polo Valencia Y Alejandro Durán Díaz La que está Polémica Ana María Fue mi mujer Y música mía Ahí escribió El doctor Tomás Darío Gutiérrez Contra mía Y esa letra Se le dio a Antonio Villa Se le dio a Antonio Villa Fue la primera vez que estuvo Ya siento Ana María Vallada De plato Oye Eso no tiene que ver Como lo de ahora Los Zuleta Y que Bojo Bojo Cito a la media noche Ni es Ni es Isabel Martínez Sino Ana María Estando Mi Ana María En el río En el río Allí Le encontré Solita Y me enamoré Entonces Ella me dijo Abelito mío No empieces De las esperanzas André y volver Y le dije Estaba mi Ana María En la orilla En el río Allí Le encontré Solita Y me enamoré Entonces Ella me dijo Abelito mío No empieces De las esperanzas André y volver Volví sin ese cariño No hay alegría A ver si yo te he vendido Órgame Dios Entonces Para pagar Que es Ana María Mía La mujer Mía la mujer Y mis canciones Eso no es Saber Martínez No es Isabel Martínez Que dice Yo dije así Comprobar que es mi Ana María Claro Porque es su esposa ¿No? Acaso mi sufrimiento Es esa alegría No sabe lo que ha subido Mi corazón Recuerdo que Desde niño Mi Ana María Y fue mi primer cariño Y mi primer amor Esa es Ana María López Ríos Pero ya el conflicto Ya se acabó Sí Porque Pasa que Como yo quiero tanto Los soletas Me grababan esa música Y Y candelaria Y candelaria Y candelaria Y candelaria Ya todo quedó funcionado Yo no lo he puesto Menos del doctor Darío Gutiérrez Eso no es la María Constable que yo fui primero Cuando Cuando esa vaina De Del chiche Eso todavía no era Condición Ni nada El aire La jefa Prima De Doctor Padre Gutiérrez Y la respuesta Se le voy a dar ¿Cuándo le va la respuesta? Eso está Porque yo Eso está recuelado Que lo grabé En el año 44 En Fuentes En Fuentes Ana María ¿Y cuándo sale la respuesta? Muy pronto ¿En el disco? ¿Alguna canción inédita? Pues tenemos que escuchar Bien esa canción Porque es la respuesta Del maestro Abel Antonio Villa Veo que tiene aquí En su pecho Una condecoración Se me la conoció El senador Don Eugenio Díaz Pérez En el Gobierno del doctor César Gaviria César Gaviria ¿Qué significa para usted Todas esas distinciones Que le han hecho? Distinciones como Para mí es toda Lo recibo Con un optimismo espiritual Todo ese reconocimiento Sí, claro Por lo menos Esto que viene ahora Para mí Me amerita Me sustituye Me da mucha Gloria Y significa para mí Los dones naturales De salud Con mi diálisis Me hacen diálisis Tres veces en la semana Pero sin embargo No aparece Lunes Miércoles Y viernes ¿Qué siente usted Después de esta diálisis? Bueno Él como Todo eso es mi vida Claro Hace parte de mi salud Entro satisfactoriamente Y con el Señor al lado Usted tiene mucha Fuerza Voluntad Mucho Amo la vida Amo la vida ¿Qué piensa de la muerte maestro? Para mí Ya estoy Y que voy a morir Voy a morir Estoy preparado Morir Tengo la muerte Porque ya Ya me he convertido De la muerte Tomó Tres o cinco veces Entonces yo estoy Preparado Y espero Por lo menos Que eso demore Para mí Que eso demore Que pase mucho tiempo Mucho tiempo Porque estoy con el Señor ¿Cómo quiere usted Morir maestro? ¿Cómo le gustaría Usted morir? En la mano del Señor ¿Cantando? Cantando Cantando Y Señor Cantando ¿Como qué canción Por ejemplo? Muchas Un putpurrí De todas sus canciones Yo le diría Que el cantando El ramillete A María Vergara A Ana María Cosa que hace Fuiste tú misma La que te engañaste Yo sigo siendo el mismo Todavía A él La muerte Lo convirtió En un símbolo Y a la muerte La capotea Todos los días Porque adelantó La villa Habrá Por mucho tiempo Maestro Esperamos que usted Nos acompañe Por mucho Por muchos años Ya sí Sí va a ser Ya el maestro Que quiere Que quiera Bebé Tinto Tinto Y calentillo Mi velorio Que lo tome En su casa Porque yo te demoro Muchas gracias Esperamos que este encuentro Haya sido de la complacencia De toda la teleaudiencia De la Costa Atlántica Lo dejamos con el maestro Abel Antonio Villa Y su semillero Sus nietos Muy buenas noches Abel Antonio Vienes ligero Tarán Se muere Abel Antonio Abel Antonio Villa Sigue siendo el grande Ay diga la margarita Que yo la quiero Diga la margarita Que yo la adoro Diga la margarita Diga la margarita Que yo la adoro Diga la margarita Que le espero Y que regrese Muy pronto Que estoy solo Diga la margarita Que le espero Y que regrese Muy pronto Que estoy solo Si no viene ligero, se me haría del Antonio Si no viene ligero, tarapa, se me haría del Antonio Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, a donde solo te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, dale un control a mi alma Debajo del higuerón, donde el negro te esperaba No busques negra, que a veces muera Me dicen que estoy de mala, hay el que puede, es el que puede Me dicen que estoy de mala, hay el que puede, es el que puede Yo sé que a mí me tiene rabia, porque tengo dos mujeres Yo sé que a mí me tiene rabia, porque tengo dos mujeres A mí me sirve de pena y que me hago, me sirve de pena y que me hago Ay, porque esa será mi estrella, que mi tere me ha olvidado Recógete, 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 recógete Recógete, 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 recógete Estaba mi Ana María en la orilla del río Entonces llegó Abelito y le enamoró Entonces ella me dijo Abelito mío El amor que yo te he dado ya se acabó Entonces ella me dijo Abelito mío